Big Quinceañeras No sé cómo ser uno de ellos Sé que escucha me ahora Estamos de manera diferente Podemos hacer nada Podemos ser heros Podemos ser heros Podemos ser heros Me y tú Podemos ser heros 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eres el regalo más maravilloso que Dios me dio. Gracias a Él, al apoyo de tus abuelos y de tus tíos, te has convertido en una excelente persona con dones, principios y virtudes. Por eso estoy segura que todos tus anhelos y metas serán realidad. Lucha por ser feliz. Recuerda que siempre voy a estar contigo para apoyarte en todas tus decisiones. Mil y mil bendiciones. Te amo mucho. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!